En contra de los recortes se daban en diferentes lugares. Importante, una decena de estudiantes ya se habían ubicado a las puertas de Cal State Long Beach. Y bien importante porque ellos, a pesar de que no sabían en qué iba a resultar ese acuerdo en Sacramento, ya veían venir los recortes en su camino. Y además, por si fuera poco, los recortes estatales lo que están produciendo es que, bueno, tengan que aumentar las colegiaturas. Hace tan solo unos meses le subieron el 10% a las colegiaturas del Sistema de Universidades de California. Y ahora, hoy mismo, se va a juntar la mesa directiva y van a hablar de la posibilidad de aumentar hasta 20% más esas colegiaturas. Entonces, la colegiatura de un estudiante de bachillerato normal alcanzaría los 4 mil dólares anuales. Es 672 dólares más. Para muchos significa, bueno, pues que sus sueños se quedan truncados. Y todavía, hablando de economía, hoy retoman en el Consejo de la Ciudad el debate sobre quién va a hacer.